El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. A la bella, hermosa, inteligente y siempre afable, la condesa Aris Leyda Villalona. La mujer bella, hermosa, Peter Vázquez. Preciosa. Está embarazable la condesa todavía. Sí, después de un lío feo. Después de un lío la condesa, todavía ya está en condiciones de quedar preña. Claro. Claro, tú no la ves una piedra. Pero un beso para ella. Una dama bella. Mira, desde hace días estoy buscando definiciones de lo que significa patrimonio cultural inmaterial. Bueno, me voy a quedar con la que me conviene. Más o menos con la que se asemeja a lo que quieren referirse a esas cuestiones. Y eso se refiere a las prácticas, expresiones, saberes o técnicas transmitidas por las comunidades de generación en generación. Me quedo con generación en generación. Muy buena esa. Esa última parte. Por ejemplo, patrimonio cultural podría ser, por ejemplo, que Jochi te transmita sus... Su saberes, sus acciones, su cultura y su vaina. Entonces, la transmita a mí, la misma transmita a sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegue a formar algo que en la comunidad llama la atención y que ya se vea como algo que pertenece a la comunidad. El aporte de ustedes a la comunidad. Eso podría ser. Entonces, viendo la noticia de que la ministra de Cultura va por allá, está tratando de que el CASABE sea declarado patrimonio cultural. Debería. El CASABE, ¿verdad? El CASABE, sí. Entonces, este... Ahora es facilísimo. Tú lo ves TikTok y hasta... Lo más fácil. Entonces, se me ocurre... En monción no es que haya una empresa que es grandísima, que hace CASABE. Que sí. En monción es. Que aquí... Aquí hay muchísimas cosas. Yo soy de Santiago, mi amor. ¿No salía de mago? De verdad. Dale. Señoradito, me duele. Le pelaste el pelado. Entonces, se me ocurre que aquí hay muchísimas cosas que deberían irse como... Declarar lo patrimonio cultural. Sí, hay muchas. Demasiada. Entonces, aparte del CASABE, que lo quieren... Andan haciendo las gestiones para que se declare patrimonio cultural. Cuenta con todo mi apoyo, milagro Germán, para lograr eso. Este... Coño, al menos, ¿está haciendo algo? Por lo menos. Después de casi dos años ahí. ¿Tú lo habías escuchado con algo? Se estaban quejando de que no estaban haciendo nada. Cojan ahí. Se van a caer también. No se quejen. Justificando ese salario. ¿Tú sabes? ¿Tú quieres que te... Dime la pregunta, a ver si es lo que yo pienso. Dale. ¿Cuáles son esas cosas que deberían declararse patrimonio cultural aquí? De la República Dominicana. Sí. Llevar vida. Sí. Sí. ¿Tú sabes qué más se declara patrimonio cultural? La mueca de la 42. La mueca. Sí. La mueca, sí. La 42. La 42. Más que todo. Todo mi apoyo para el señor, ¿cómo se llama? El millonario que tiene una constructora. Que era secretario de Estado de algo. No, pero el secretario de Estado, ¿cómo se llama? Macarrulla. Que tiene un proyecto interesantísimo con la 42. Todo el apoyo desde acá. Que le dé para allá. Iniciativa. Yo no sé, pero eso quizá... De mi parte. Eso quizá pueda sonar un poco ofensivo para los puritanos que tú mencionabas ahorita. Ese clan. Pero realmente la 42 deberían como hacer algo... No sé si parecido, pero por ahí, por ese camino, declarar los patrimonios. Y no solamente la 42. Por ejemplo, yo creo que en Santiago hay una calle que está llena como de... ¿Cómo se llama la vaina esta que pintan en la vaina? Murales. 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 Que han sido como... Lo han echado como a un lado. Que eso debería de volver a retomar. ¿Por qué digo eso? Porque ahora, en la zona de Villaconsuelo, por ahí, están pintando unos murales, una cosa muy bonita. Es por tu casa, ¿verdad? Los murales que están pintando por ahí. Está muy lindo. Y son vainas que deberían, desde la misma cultura, seguir incentivándose. Porque eso creo que fue la ciudad de Santiago que lo hizo. Por aquí en la capital también lo están haciendo. Y eso está bien. Porque usted sabe la calle que está aquí fea, de edificio vacío. ¿Tú quieres que yo te diga? Y yo estuve en San Pedro y de verdad que a mí me deprimió el malecón con tantos edificios abandonados que hay. Y es una zona tan bonita y olvidada. Cuando yo iba mucho a Asua, en Asua yo conocí un mural. Y él me explicó que en Salcedo, por ejemplo, ellos tenían la ruta de los murales y que ojalá se pudiera extender por varios provincias. Ojalá fuera así. ¿Qué más? Recuerden que para ser declarado patrimonio cultural, son las cosas que deben tener. Prácticas, expresiones, saberes, técnicas transmitidas que van en la comunidad de generación en generación. La Duarte con París y los cueros que están ahí deben declararse. Si es por práctica y por generación. Las cabañas del 12. Cabrón, ¿verdad? Los chicharrones de Villamella. Que nadie sabe dónde están. Si alguien sabe dónde están los famosos chicharrones de Villamella, que me escriba. Porque la última vez que yo vi chicharrones en Villamella era un niño. Ah, sí. Estaban por ahí, por el destacamento, allá abajo, por la mamatingó, por ahí. Buenos días. Buenas. Buenos días. Buen día. Buen día, La Vitilla. La Vitilla. Y H.C. Patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. La Vitilla, ¿verdad? Buenos días. Señores, los complines. Ay, sí, qué rico. Lo mejor. A mí me gustan los de constructores. De generación en generación. Me parece como un mojón de harina. Ay, qué asco. Ah, sí, sí, sí. Que lo hacen con pica pica y medio de caldo con pica pica. Bueno, eso sí. Se puede poner el guineo ahí, a la hora de la comida. Buenos días. Qué rico. Buenos días, muchachos. Y nos concentramos y aplicamos la palabra práctica, técnicas y, por supuesto, generaciones por generaciones. Tenemos que poner ahí. El zancocho. Ay, sí. No. Tenemos que poner ahí, ¿sabe qué? La forma, los trucos para buscar visa. Ustedes, los dominicanos. Somos el segundo país en fraude migratorio del mundo. Ustedes son el diablo de esa vaina. Solamente Pakistán. O sea, en conjunto, Pakistán y la India hacen más fraude que nosotros. Eso es el diablo. Buenos días. Hola, muy buen día. Hola. Hola, Adriana, ¿cómo tú estás? Bien, mi amor, ¿y tú? Yo siempre estoy bien, más cuando te escucho. Ay, qué lindo. Entra, entra. Tú no lo has visto el pantalón que tienes puesto hoy. Uy, yo la sigo por Instagram y le hablo y, Dios mío, ay, ay, ay. A mí no me está hablando, a mí depósitame el cuarto. Soy un hombre de 43, soltero, mírame. Álvaro ahí. Llegué a donde iba. Vamos a casarlo, escríbeme ahora para yo saber quién tú eres. Divorciado. ¿Cuánto hijo? Ay, igualito. Tres. Tres, muchachos. ¿De cuántas mujeres? ¿De un solo matrimonio? De un solo, claro. ¿Y cuánto más tú puedes mantener? ¿Cuántos hijos más? Todo lo que pueda tener contigo. Ah, muy bien. Míralo ahí. Dame cultura. Ya está preparada. Oh, señores, pero hay una zona de la ciudad universitaria que hay que declarar la patrimonio cultural. La gramita de la... ¿Gramita? La gramita de la UAS. La gramita de la UAS. De la UAS. ¿Cuál es el barrio que tiene más punto de droga de la ciudad de Santo Domingo? Por favor, Alberto. Capotillo. Oh. Hay que entrarlo también. Este se la sabe todo. Patrimonio inmaterial de la vaina. Oh. Anótalo. De aquí a 10 años, hablar mal de la marihuana va a ser mal visto en este país. Forma en que gritan los vecinos cuando están teniendo sexo. Sí. Buenos días. Buenos días. Yo creo que el mangú. El mangú. Pero yo creo... Yo creo que sí. No, mangú lo que hizo fue el grupo CCN que ellos promovieron una moción de que la palabra mangú se incluyera en el diccionario de la Real Academia con la definición del mismo. Sí, y también el récord guinés del mangú más grande que estaba mi amigo Wandy ahí. Esa rastrería de mangú. Wandy Camilo. O sea, este país... Oye lo que hizo el fenecido y leyenda de los medios de comunicaciones. Rafael Corporán de los Santos. El mejor. El sancocho más grande de la historia en el malecón. ¿Tú te recuerdas de esa vaina? Tenía carne o no tenía carne. Sí. Como de no sé cuánta carne, pero era como una piscina de sancocho. Sí, pero el mangú también... Y como 300 mujeres cocinando. El del mangú era más bonito, era un mapa de la República Dominicana. Y era un del mangú. Solamente, solamente el sancocho que hicieron en los peralejos, en la Quiqueyita, ahí en el kilómetro 13 y medio. Solamente ese sancocho que se hizo en el 2018, en esa demarcación, cuando mi amigo Meco vino de vacaciones por unos días en marzo de ese año. Solo ese sancocho ha tenido más manos que lo menén, que el que Corporán hizo en el malecón. Ay, Dios mío. Yo le puse cariñosamente el sancocho mucha mano. Comenzamos a las 8 de la mañana, hace ese sancocho, y estuvo a las 5 de la tarde. El diablo. Fue en una piscina, fue en una piscina, ¿no lo hicieron? No, tú el que pasaba. Oye, a ese sancocho le falta algo. Pídeme tal vez el chuejo lo echaba. Pásame una cuchara a probar. Oye, a tú le falta tal cosa. Pa, le echaba cilantro. Y uno ahí con hambre y el sancocho, ¿hubo que secuestrarlo? Claro. Porque, oye, el maldito sancocho era como para 15 personas y habían 200 gente esperando el sancocho. ¿Pero rindió? Lo llevamos, se encontramos en el caldero. Me dicen por aquí. Bueno, buenos días. Buenos días. Hola. Mira, hablando del muchacho que yo llamo a Adriana, la cotora. Ah, sí, patrimonio cultural. Patrimonio cultural. Me di por aquí, la fiesta del telemicro del 31. Sí, totalmente. Claro que sí. Buenos días. Cuando los niños se emparchan, cuando les quiebran el ajito y les ensalman, eso va a centrar eso. Eso resuelve. Jalarle los cueritos, eso resuelve. Y pasarte una cova de guano. Miren. En cruz. Yo no sé qué dice la ciencia de eso. No sé qué dice la ciencia de eso. Pero yo puedo, te voy a dar testimonio de que eso a los muchachos, cuando les jalan los cueritos. Sí, para sacar el empacho. Ellos hacen pupú, pero de una vez. Se van en mierda. Los cueros de espalda. ¡Oh! A mí me jalaban los cueros de espalda. Yo no sé qué dice la ciencia de eso, pero... Lo que pasa es que ya los niños no se empachan, porque antes le daban a uno esa leche crua, leche de vaina... Bambi. De una leche Bambi, que vendían en el saco. Le daban eso, se le pegaba a uno como en el estómago y la gente creía que jalábote los cueros de la espalda. Miren. Y que acuérdate también... Yo tengo un tío que jalaba cueros de espalda. A Jericho yo le daba jugo de... Un jugo... En mi casa había una mata de... Hay piste. Una mata de la vaina que te ñejo de llamar. No, mamones. Guayaba. De guayaba. Guayaba. Y yo cogía la guayaba, porque ahí la hervía, y a eso le echaba leche. Y hacía... Y el tren no me dio de si podría. Y así. Y hacía eso como un mes de leche, ligaba porque había poca leche. Y le daba esa vaina. Y eso le daba a ese muchacho una mardita diájera, una meba. Acuérdate también que antes los padres decían que... ¿Cuándo que se bese? Se bese este mes y dice, agrégale tres meses. Ay, sí, es verdad. Y le agregaba tres y le dije, por la fecha y la vaina. Y algo cultural que tiene que ser patrimonio es la mamá Juana. La mamá Juana también. Sí. La mamá Juana. Sí. La última, buenos días. Buenos días, buenos días. Hola. Hola. ¿Te escuchamos, papá? Hola, te no dijo nada. Ah, sí, el pan de agua. Son las ocho... El pan de agua, señores, que desapareció. Si alguien se le hace en pan de agua... Como el pan de agua, que uno creció comiendo. Yo compré pan de agua ayer. ¿Pero de verdad o de la basura que venden ahora? En el colmado. Sí, como el pan de agua, como el buen vecino, no falla. Como el buen vecino, no falla. Como el buen vecino, no falla. Sí, sí, sí. Ocho veintitrés. Por cierto, no se olviden que Roberto arranca el lunes a las siete de la mañana con Super Semana Santa. El lunes. Sí, señor. Estamos en esa campaña. Desde el lunes, Roberto, Super Semana Santa 36. El país lo necesita. Claro que sí, Roberto, es que es un egoísta. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.